Juan escuchó las canciones del disco, puntualmente en una que se llama Luz, él sintió como una afinidad muy grande. Me dieron ganas de sumarme a esa energía de cuando un artista está tentando un lugar nuevo. Tenía una sensación de baile, pero sin que parezca que te estaban queriendo hacer bailar. La tristeza no fue eterna y hoy nos veo sonreír. En la hilacha de unos versos encontré mi religión. Y se rezó la canción.